Hola fanáticos, la noticia de hoy es que Sony anuncia sus ofertas para Playstation 4 y Playstation VR en el Black Free Day. Estamos a pocos días para que tenga lugar el Black Free Day, el día posterior a la celebración de Acción de Gracias, donde tradicionalmente el mundo de la electrónica de consumo acostumbra a descontar enormemente muchos de los productos más vendidos de la temporada. El mundo del videojuego no se pierde esta cita y el resto del mundo tampoco. Sony ha anunciado sus ofertas con motivo del Viernes Negro para este año 2017, con ofertas para Playstation 4 y Playstation VR. Desde el 19 de noviembre del 2017 hasta el lunes 27 de noviembre del 2017, los usuarios americanos podrán comprar la consola Playstation 4 y el casco de realidad virtual Playstation VR por un precio mucho menor de la habitual, concretamente en varios packs. Por un lado tendremos Playstation VR con Gran Turismo Sport por 299 dólares, un descuento de 100 dólares respecto al precio habitual. Por otro lado, ese mismo pack con The Elder Scrolls V, Screen VR, estará disponible por 349,99 dólares, también con 100 dólares de descuento. En lo que respecta a Playstation 4, el Black Free Day de Sony permitirá a los compradores hacerse con la consola en su modelo Slim de 1TB de disco duro por 199,99 dólares, precio mínimo histórico, un 33% menos de su coste habitual. Por su parte, los DualShock 4 costarán 39,99 dólares durante estos días. Finalmente decir que en este periodo se podrán comprar algunos juegos de Playstation 4 con un 40% de descuento a través de Playstation Store, si somos suscriptores al servicio Playstation Plus. Estas ofertas son en Estados Unidos. Esperemos que en el resto de países Sony se ponga las pilas y también ponga estas ofertas disponibles. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye y acordaros de suscribiros, comentar y si os gusta la noticia, dadle a me gusta.